Y hacer énfasis un poco más en el tema de Camila, ¿qué es lo que sabemos? Porque ayer también muchos me decían que esto muy probablemente era un accidente que, como habían invitado a Camila a pasar a una albercada, pues probablemente había sido un accidente que se había ahorcado y entonces, ahogado, perdón. Y entonces, que por eso, todos se les salió de control, porque en vez de llevarla a un hospital, bueno, empezaron a sacar sus propias teorías y no. Ya tenemos la información forense. La información forense dicta que Camila falleció por estrangulamiento. Camila sí fue asesinada. La información que también se empieza a conocer sobre la muerte de Camila es que la presunta asesina Ana N. se dedicaba al secuestro, que se dedicaba al secuestro y que de hecho llevaron a Camila con engaños a su casa. O sea, que el secuestro estaba planeado desde el principio. Utilizaron a la hija menor de la señora como carnada, que era amiga de Camila, para que todo estuviera muy bien. Y como eran vecinas y nunca habían tenido problemas y nunca había habido ningún tema, pues entonces no había tema para desconfiar. Nunca habían tenido ningún problema. La mamá de Camila y la presunta asesina de Camila nunca lo habrían tenido. Entonces, por eso nunca se sospechó absolutamente nada. Ahora. Lo que también se sabe es que el esposo de la presunta asesina de Camila habría muerto no hace mucho y de hecho se sabe ya hoy que empieza a conocer que sí se que fue asesinado porque se dedicaba justamente al secuestro. Entonces, cuando quiero retomar un poco lo que decía Oscar Valderas en su Twitter sobre la situación de Entasco, que los delitos del fuero común, los pues el crimen organizado, los combate, funge como si fuera la policía y protegen al pueblo diciendo que aquí ni secuestros, ni homicidios, ni violaciones, ni nada. Mientras el pueblo, pues también se hace entre la vista gorda, pero sobre todo en la presidencia municipal y la Secretaría de Seguridad y las autoridades se hacen de la vista gorda con los delitos del foro federal que sí cometen. Entonces, podría hacer sentido que este linchamiento se permitiera incluso con la venia del crimen organizado, si lo quieren ver así o con su ayuda, porque pues ya habrían acabado con uno de estos secuestradores, que es uno de los delitos que no permiten esta banda criminal. Entonces, se empiezan a hacer sentido estas piezas del rompecabezas, se empiezan a hacer sentido en esto, porque esta persona de haber formado parte del grupo criminal, la nueva familia michoacana en Entasco, muy probablemente habría sido ejecutado por los propios integrantes en un video de estos que salen muy seguido, donde dicen que ahí no se permite que se secuestren ni se violen, ni mucho menos con los niños. Eso no pasó. Lo que pasó es que hubo un linchamiento en donde asesinan a la presunta asesina, a la secuestradora de Camila, y lo que se confirma es que fue un asesinato, no fue accidente, no fue algo que se saliera de control, fue un asesinato donde la pequeña Camila murió por estrangulamiento, o sea, la asfixiaron por estrangulamiento. Es impresionante ver las imágenes, ustedes lo que están viendo son las imágenes del velorio ya de la mamá, de Camila más bien, donde su mamá, pues por supuesto que lo encabeza, junto con niñas, niños familiares, junto con tasqueños, hicieron toda una procesión vestidos de blanco, mientras llevaban el pequeño cuerpo de Camila a su última morada. Y hay un video que sube México al minuto, que me parece que es aún más desgarrador, cuando Magui Díaz, que es la mamá de Camila, dice que ella nunca quiso que lincharan a Ana, señaló que no estuvo en sus manos el linchamiento que derivó en la muerte de la mujer, pero que hay más involucrados en la muerte de su hija, por lo que le pide ayuda a las autoridades. Vamos a ver este video. Y no solamente es Ana, atrás de Ana hay más gente, atrás de Ana hay más gente, y espero que de verdad me ayuden las autoridades a hacer justicia, porque no solo era ella, si no estuvo en mis manos, yo ni siquiera estaba ahí en este momento cuando hicieron eso, pero también el pueblo se cantó. Y es lo que les digo, que no solo es Ana, Ana no pudo haberlo hecho sola. Esto de su vida, ¿cómo yo voy a sufrir? Pues ahí está, dice, que lo que ella quería era que sufriera Ana lo mismo que ella había sufrido, que se hiciera justicia, y pues que eso no pasó, pero que detrás de Ana hay todavía muchísimas, muchísimas personas, y por eso le pide la ayuda a las autoridades para que se llegue hasta las últimas consecuencias. Hasta el momento se tiene detenido, la fiscalía informó sobre la detención, ya se cumplió la orden de aprehensión contra el taxista, que es el que carga la bolsa, es el que carga el cuerpo de la niña, pero no se ha informado más. O sea, vuelvo a mi queja original, no tenemos mucha información por parte de las autoridades respecto a cómo ha avanzado una investigación que ha sacudido a Taxco, que ha sacudido a México en días tan delicados, y estamos hablando de una pequeñita. Entonces no tenemos información oficial sobre los avances, solamente tenemos que más de 24 horas después cumplieron un orden de aprehensión, pero por ejemplo, ya sabemos que uno de los hijos de Ana salió del hospital y no sabemos si está detenido, si no está detenido, si se cumplió una orden de aprehensión. No, no, hay mucho limbo. Entiendo que es parte de la inestabilidad que se tiene en la Fiscalía del Estado de Guerrero, pero lamentablemente no es una situación que debería de ser normal. Recuerdo esta entrevista con Ernestina Godoy, donde ella nos decía que el que se tenga que respetar el debido proceso y que hay cosas que no puedes decir, no quiere decir que te tengas que alejar o que tengas que mantenerte en secreto. Tienes que informar, tienes que ser cercano a la gente, y eso es algo que a las fiscalías no les pasa mucho, que digamos, parece que se entiende distinto. Lamentablemente en este caso todavía hay mucho más que esperar a escuchar. La familia de Camila es la que ha estado dando mucha información. Insisto, solamente estamos hablando de la confirmación como detenido del taxista, del taxista que es José N., en donde se detalla que fue puesto a disposición de un juez de control y un juiciamiento penal del Estado que lo requiere. Él es el que sube una bolsa negra a un taxi junto con Ana N., que es la mujer que carga un bote y que fallece en este linchamiento de los vecinos tras enterarse de la muerte de la niña. Insisto, él es el que revela la ubicación del cuerpo de Camila y él es el que desde el momento en que es detenido empieza a revelar todo lo que él sabe, pero habrá que ver qué es lo que procede. Lamentablemente aquí entra también la otra historia, que hay otras dos víctimas al menos, podemos hablar de otras dos víctimas, que son víctimas indirectas y que pues hoy están huérfanas. Y hablo de las otras hijas de Ana N., la presunta asesina de Camila, porque Ana N. tenía a sus hijos, a mayores, que son dos a los que linchan junto con ella, y además otras dos pequeñas, dos pequeñas. Una que habría sido testigo de la muerte de Camila y otra que habría sido la carnada para que Camila entrara a la casa bajo este engaño de una albercada. Entonces hay dos pequeñas, dos niñas, que son las hijas de Ana N., que hoy están huérfanas porque su papá ya había fallecido hace no mucho y ahora la mamá fue asesinada en este linchamiento. Y estas dos niñas, ¿qué va a pasar? No tenemos idea. Sabemos que ya hay un familiar que reclamó el cuerpo de Ana N. Y que también ya estará siendo velado, pero ahí no, vuelvo e insisto, no encuentro justicia en esto. Y hay mucha información, y hay muchos mensajes que he estado leyendo diciendo que el pueblo, como que México bárbaro, ¿no? Que México es bárbaro y que estas, como que le atribuyen al tema de, a Taxco como tal, la comunidad de Taxco, como un, el tema de los linchamientos. Hay muchos prejuicios en torno a esto. No es descabellado ver que en municipios como Taxco, donde hay una fuerte presencia del crimen organizado y no una fuerte presencia de la autoridad de la ley, ves que la gente decide tomar la justicia por su propia mano. Eso es un asunto cultural, no. Es un asunto que se tiene que resolver, debe. ¿Quién es responsable? La autoridad. Se necesita una coordinación, al menos, entre el municipio, el gobierno estatal y el gobierno federal, para poder quitarle estas atribuciones de policía al crimen organizado, procesarlo por los delitos del foro federal que le tocan y que entren en su lugar policías municipales suficientes, con buenos sueldos y bien capacitados para hacer su trabajo. Eso requiere más que voluntad, pero al menos ese sería el primer paso. Aquí vamos a estar muy pendientes con el caso de Camila, con el caso de Taxco, porque además, para cerrar el tema, se acuerdan que el secretario de Seguridad del municipio de Taxco había culpado a la mamá de Camila porque dijo que ella la tenía que cuidar. Yo les estoy compartiendo que la información que nosotros vamos teniendo respecto al caso de Camila, que hoy ya nos enteramos que se dedicaban a esto, pues es información que empieza a salir hoy. Pero ahora, el secretario de Seguridad del municipio de Taxco en una entrevista para Grupo Fórmula, pues termina como echándose para atrás con su declaración donde culpa a la mamá de Camila después de haber sido fuertemente criticado. Vamos a escuchar lo que dijo este señor para Grupo Fórmula. Buenas tardes. Atento. Gracias. Le agradezco que se tomen unos minutos en esta noticia que nos ha ocupado durante las últimas 24 horas en donde evidentemente son una serie de acontecimientos muy desafortunados, secretario. Sí, es correcto. Todo lo que ustedes han venido observando y pues bueno, ya como usted tiene conocimiento y la opinión pública, pues son hechos reprobables, son hechos que pues no deseamos que hubieran ocurrido, ocurrido, más sin embargo, pues sufrió, se sufrió una situación que se tipifica como delito y es un delito pues complicado y agravado, ¿no? Definitivamente, secretario. A ver, primeramente, por ahí había una declaración suya con relación a la madre de la pequeña Camila de ocho años de edad. A ver, ¿nos puede decir exactamente lo que dijo o lo que quiso decir con relación a esta situación de la madre de Camila en el sentido de que, pues, usted hizo un señalamiento hacia la madre de Camila. A ver, ¿qué fue exactamente lo que dijo el secretario? Mire, al respecto, considero yo que me reservo el uso de mi palabra al respecto porque ya lo manifesté y creo que mis palabras, si en un momento ofendieron, ¿verdad?, a la opinión pública y en este caso a la víctima, yo ofrezco una disculpa pública al respecto y me reservo mi derecho. ¿Prefiere no repetir lo que dijo? Así es. Hubo reacciones sobre este tema. A ver, la situación de cómo ocurrieron los hechos, ¿qué se tiene que hacer o qué les deja a ustedes? Primeramente, con relación a la privación de la libertad de una niña, un secuestro de una niña que murió de acuerdo al servicio médico forense asfixiada por estrangulamiento, secretario. Bueno, mire, al respecto, yo le quiero, quiero ser enfático con ustedes que en cuanto la mamá de la menor con identidad reservada acudió a nuestras instalaciones para solicitar el apoyo, el auxilio, fue atendida y en su reclamo nosotros desplegamos personal cumpliendo ya instrucciones de nuestra superioridad, en este caso aquí en mi municipio que es el presidente municipal, el señor Mario Figueroa Mundo y coordinándome precisamente con el comandante coordinador de la policía ministerial donde pues inmediatamente nosotros intercalamos la comunicación y el apoyo para efecto de buscar ahora sí que el vehículo que por señalamiento de la parte agraviada pues ella manifestaba y que pues más tarde ella acudió al ministerio público y el vehículo fue localizado y obviamente en calidad del presentado pues se dejó en manos de las autoridades ministeriales para efecto de que pues ellos dando seguimiento a la carpeta de investigación juzgaran lo conveniente y si había alguna responsabilidad pues bueno que se identificara como un delito pues ellos son los encargados de dar seguimiento la policía quiero decirle a usted que la policía municipal tiene funciones netamente preventivas con el fin de prevenir disuadir verdad los delitos mencionar también por supuesto la reacción que hubo por parte de la ciudadanía ustedes como autoridad en el municipio de Taxco Guerrero vamos cómo interpretar esta reacción que hubo por parte de los propios ciudadanos porque fue un linchamiento no lo que vino después en donde acaban con la vida de una de las personas presumiblemente partícipes de este privación ilegal de la libertad y asesinato de la niña claro por supuesto porque la la señalaban verdad por parte de la mamá desesperada pues pidiendo justicia que es lo que hizo ella pues bueno recurrir ante las instancias gubernamentales para que actuáramos y pues prueba de ello de que ella señalaba pues el domicilio donde se encontraban pues personas que estaban siendo señaladas por este hecho lamentable la pérdida de la menor con identidad reservada allí permanecimos quiero decirle a nosotros nosotros permanecimos coordinados con las diferentes instancias gubernamentales y obviamente eh qué es lo que hacíamos pues sobre todo que las personas que se encontraban en el interior de ese domicilio pues bueno que no se evadieran para efecto de que pues fueran puestas a disposición una vez obteniendo su aprehensión fueran puestas a disposición del ministerio público y ahí la autoridad iba a ser lo concerniente bueno hay detenidos en estos momentos secretario por último eh considero que hay personas que estén implicadas y el órgano investigador es el que se va va a tratar de indagar al respecto si son responsables o no yo no puedo juzgarlos hay un señalamiento y la autoridad investigadora se encargará de realizar su trabajo al respecto secretario Noroteo Eugenio Vázquez pues gracias por atendernos y y pues ahí la situación en Taxco Guerrero que le daremos seguimiento también con nuestra cobertura pues ahí está lo que dice el secretario del secretario de seguridad incluso esta vialidad ahí en el municipio de Taxco contrario obviamente aquí sí completamente opuesto lo que dice la familia de Camila porque si alguien han dicho que no han recibido ni una llamada ni atención y mucho menos ha sido de la presidencia municipal de Taxco vamos a estar muy pendientes con la información de Camila porque no solamente es Camila Taxco hay una deuda grande en Taxco hay muchas cosas que están pasando en Guerrero y bueno ya saben que aquí estamos muy pendientes de sus denuncias y su información nada más ojalá nos diera más abasto para hacer más de lo que actualmente estamos haciendo ¡Gracias!